Qué loco es Lil, tenías rato que no te veía, ¿dónde es que te has metido, loco? No, negro, al final estaba en baja, por una chorica, al final lo que dobló, pero tú sabes. Sí, pero no te puedes achicar o palada, habla conmigo que yo también paso por eso, loco. Está bien, te voy a contar, que escucho. Tengo que hacerme el fuerte, diablo, qué maldita suerte, que estoy agonizando por ti y no puedo tenerte. Te juro más que quiero verte, hice ese que te dé el primer beso cuando despiertes. Quiero volver a los tiempos de antes, pero sin estupideces no quiero ser ese falsante. Me siento solo, estoy distante, tú sabes cómo la corro, soy real, no soy mediante. A veces más yo sé que te sentía sola, sin tu familia, sin nadie que te consuela. Cómo no espero que te duela, si yo fui parte de ese círculo que hizo que te dañara. No me queda cara, las tonterías salen muy caras, pero te agradezco siempre porque eres real y clara. Mami, en verdad tú me tienes para, pienso en ti toda la noche y el corazón se me para. A veces pienso que el mundo se me viene encima, pero recibo un mensaje tuyo, eso me anima. Le estoy preguntando a Dios porque no puedo más, si un ándel te en sentimiento es porque en verdad te ama. Dime que tú vuelves pa' mi cama, que soy tu amor y que tú en verdad me amas. Ma' dime por qué no me llamas, será porque tú sientes miedo por todo lo que te juraba. Eso era lo que me pasaba, negro, ya yo te conté. Pero al final tú también estabas perdido porque tú no me tiras ni nada que lo que. Oye, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un deseo de superarme, loco. Que yo ni duermo, manito. Me pasan pil de vainas por la cabeza. Pero. Yo sé que un día se nos va a dar, solo hay que tener defendido, en él hay que confiar. A esos que nos frontean, un día le vamos a frontear. Pero bregando bacanos sin perder la humildad. La humilde es lo que nos tiene aquí, nosotros no tenemos, no somos felices. Tú sabes cuánta gente anda por ahí, mostrando una sonrisa, ocultando una pena que derraí. La vida es corta como el polvo de una puta, por eso paro chilling tranquilo, aquí no disfruta. Nosotros no adivinamos, conozco bien la ruta, tú te mueres y veo lo que a mí no me asusta. Quiero una casa grande con piscina, y un carro piqueteado en la marquesina. Pa' de veces en cuanto invita a la vecina, que para hablando mierda, que uno no hace nada sentado en esa esquina. Y cuando frena el bloque que te ento lo pana, ponele su menudo al menor que se lo gana. Bregale bacano sin besarle a quien se lo merece, no como algunos que coronan y se desaparecen. Hay gente que no quiere que progrese, como también hay que dicen voy a ese. Bro, no le acotorre como el negro lo dice, la paré el movimiento y tengo un par de meses. ¿Qué es lo que ustedes dicen, loco? Ustedes son demasiado duros, ustedes son los que tienen que enfocarse en su trabajo. Esa es pila de música que ustedes son los mejores del trap, loco. Esos sentimientos y ese tipo de cosas tienen que obviarlos. Concéntrese, que ustedes van a ser los más psicópatas del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!